Para ir a la segunda fase, no solamente con clasificación en el bolso, sino por sobre todas las cosas, con un punto determinante, pensando en su objetivo de llegar a etapa de semifinales. Estoy hablando del triunfazo ante Puerto Rico, 74 a 63, derrota anoche en el penúltimo turno frente a Canadá, por 82 a 62, independientemente de la derrota, me parece que Venezuela dejó una imagen realmente interesante sobre su juego, sobre su estilo y su modificación. Veremos qué ocurre hoy con la Argentina, que viene hasta aquí invicto en el torneo, 9-1-8-6 frente a Puerto Rico en su debut, el triunfo histórico frente a Canadá, 94-87, y ayer, a segundo turno en la cuarta jornada de este preolímpico, triunfó desde el segundo tiempo en adelante tomando las riendas del partido frente a Cuba, 94 a 64. Señores, a ponerse cómodo, comienza el partido, y esta última jornada por Directive Sports es de la primera fase, y qué segunda fase a partir del domingo, que se viene con todos y cada uno de los partidos, los cuatro televisados en vivo y HD por Directive Sports. Venezuela, y la primera pilota del partido, Cox, Marriaga, en la continuación, buena defensa de Campasso, ruba la pilota, y sale de Argentina. Salió Campasso en la base finalmente, una modificación respecto de lo que se había señalado en un primer momento. Campasso, pase picado, scola, toma y hace lo para Facundo, pero con falta ofensiva. Dice el árbitro, pelota perdida para la Argentina, y más aún, primera falta para Luis. Sí, sí, creo que es lo más importante de esta situación para Venezuela, ¿no? Comenzar a cargar de faltas al capitán argentino es toda una buena noticia. Pargas, Grillo, 0-0, culmenares de tremendo premundial hasta aquí, Néstor, tal vez uno de los líderes del conjunto venezolano. Grigori con la pilota, Frintagarino, lanza, largo, rebote para Marriaga, segundo de chance para el conjunto, vino Tinto. Cox, otra vez como un ascensor, sube a Marriaga, repique, defiende Selem, lanza, anota, goble para Cox, señores, Venezuela, arriba 2-0. Los primeros dos puntos para el jugador del Leabre de la liga francesa, hace ya casi una década que está en esa liga, 34 años, el hombre más veterano del conjunto de Néstor García. Selem, Chapo, prepotente, botando el balón, uno contra uno, paso para arriba, anota, y estamos empatados en dos. Pargas, Grigori con la pilota, Marriaga, Pargas, Cox posteado frente a Selem. 10 segundos para el tiro, Skol atento para la ayuda. Cox, cambia el ángulo, Grigori, 5 segundos para el tiro, buena apertura, inda finta de Néstor, pase de faja y es un golazo. ¿A tiempo? No. Segunda pérdida para Venezuela. Es interesante ver, lo vimos anoche en el partido contra Canadá, pérdidas por hacer el extra pase y el extra pase, ¿no? Es raro verlo en un equipo venezolano, pero es un buen síntoma de equipo, obviamente. Es preferible perder una pelota así que por exceso de egoísmo. Además es una situación que tiene que llevar adelante con la Argentina, porque no lo va a dejar correr tanto, por lo menos esa será la intención. Marriaga, Carino, Skola, posteado, poste medio frente a Marriaga por ahora sin ayudas. Luis, uno contra uno, rola por el fondo, delicadeza del capital argentino, anota. Y el conjunto Argento se pone arriba por 2 puntos. Los primeros dos de Skola, los otros dos del Chapo, 1 a 7. Qué misión, ¿no? Para Marriaga defender a Skola y encima sin ayudas. Colmenar es Cox, defensa seguidor de Selem, ya con 8 para el tiro. Siempre Cox, mata el pique, cambia el ángulo, Párregas, 3 segundos para el tiro. Gregory, anota, señores, escapos empatados en 4. Tácticamente Marriaga para defender a Skola y Zafar para abrirle la cancha justamente a Skola con un tirador puntual. Carino, Chapu, Carino. Pique en 45 de Skola, Ampop, Patricio, al aro, lanza por el costado, rebote para la Argentina. Se le escapa Luis y sale Venezuela, Colmenar es, Gregory, 4 iguales, siempre Vargas. Duelo de picantes con Gregory y Facundo. Cox. Siempre John. Colmenar es en 45 frente a Chapu. Cortísimo el tiro, tal vez no sea la especialidad para Colmenar es. Corre Facundo para Garino, Patricio pone el cuerpo, saca la falta y a la línea el conjunto Argentino. Primera falta de Venezuela, otra vez de Gregory Vargas. Y dos duelos interesantes, uno el que mencionabas, Campasa con Vargas, jugadores muy parecidos físicamente en su forma de jugar explosivos. Y por otro lado Chapu con Colmenares, también el tipo de 4 que se abre, muy físico ambos, así que son dos duelos para seguirlos. Un duelo difícil para Colmenares, sobre todo con un jugador de la categoría internacional. El primero para Garino adentro, punto para la Argentina, 5-4. Decíamos, si la Argentina gana este partido, arrastra tres victorias para la segunda fase. Si gana Venezuela, sumará dos victorias. Y qué importante sería de hecho eso para el conjunto del Che García. El segundo para el costado, rebote para el conjunto venezolano, que sale con Gregory. Punto arriba del conjunto argentino, 6-40 para el cierre. Desde el primer cuarto, Cox, Gregory. Marriaga, más allá para Cox. Esa es una iniciación de jugada, un ataque fijo de la Argentina, histórica. Siempre Cox, usa la pantalla, mata pique y al aro, cortísimo, rebote para Nozioni y sale el conjunto argentino. Campazo. Facundo, mete pausas, cola al poste alto. Campazo. Siempre Facundo, rompe la línea, flota. Buena defensa corrigiendo el tiro de Marriaga y sale el conjunto venezolano. Gregory. Colmenares, Gregory. Facundo lo invita para el fondo. Pargas, retomaneja de cancha, todavía con 12 segundos para el tiro. Marriaga, cortísimo. Garino. Campazo. Nozioni. Por allá sale. Chapu. Buen pase picado. Volcadón de Garino. Buen pase de Chapu por la pausa, por el corte. Un poema de la Argentina. Eso pone de frente por 3 puntos. La visión de juego, ¿no? Para meter ese pase porque ya lo vio corriendo por el eje. Pargas. Ahí el minuto me parece todo de Garino, por el corte. Sí, genera espacios. Lo hace todo el tiempo. Cox. Siempre John. Lo desafía Escola, mete pausa. Lanza por fuera. Rebote para Nozioni. Y si puede correr Facundo, corra. Campazo. Buena defensa de Vargas. Facundo. Apertura. Un pase más. Y Chapu. Rebote para Cox. 7-4. De a poco, llegando al promedio de este primer cuarto. Se me ha pasado rapidísimo hasta aquí, ¿eh? Ni se paró el partido. Venezuela dependiendo mucho del tiro externo. ¿3 segundos? Sí, sí. Ah, mira vos. Sí, porque te podés postear una vez, dos veces, pero no podés tampoco adueñarte de la pintura durante tanto tiempo porque distorsiona el juego. Está claro que se cobra poco porque ya nadie lo hace. Ahí vemos el corte de Garino. Es excelente cómo Garino todo el tiempo está buscando sus espacios para generarse puntos, ¿no? Puntos fáciles. Y gran pase de Chapu, por supuesto. Es un buen detalle, Pepe, que digas. Y los 3 segundos no es que no se cobran nunca. No se cobran nunca porque ya no se utilizan. Claro, porque nadie se adueña de la pintura durante tanto tiempo. O sea, es una obviedad de que te van a cobrar 3 segundos. Bueno, del fondo repone Argentina con 18 segundos para su cuenta de 24. Y con Selen. ¿Qué pasó? Venga, Selen. Facundo. Corta a Garino. Mete pausa. A tiempo Cox. Buena defensa de Jones. Se le va por el costado. Ahora a la Argentina. Le quedan 10 segundos en su cuenta. Una vez más Garino generando con acciones de entender el juego, ¿no? Generando espacios para sus compañeros. Del costado en cancha la pone Zafar. 7 para la Argentina. 4 para el conjunto venezolano. Selen. Chapu. 8, 7, 6, 5 segundos. Auto aclarado. 1 con 1. Nozioni. Lanza por fuera. Buen rebote para Windy. Sale Craterol. Y sale Venezuela. Cubillán. Transición defensa ataque de Colmenares. Enorme defensa de Garino. Leyendo. Patricio. Falta de Cox. Cuarta pérdida de balón de Venezuela en el partido. Esta es la primera infracción de Cox. La segunda del conjunto vinotinto. Pero lo decíamos, ¿no? El conjunto por lejos más físico de todos los que ha enfrentado Argentina hasta ahora. Probablemente el más físico del torneo junto con México a la hora de defender Venezuela. Juega muy duro. Campazo. 4, 25. Selen. Siempre Zafar. Rompe líneas. Enorme salto defensivo de Graterol. Tapa la pelota. La manda por el fondo. Se da reposición para el conjunto argentino. Y eso físico además impide generarse el propio espacio de hacer en Zafar, ¿no? Que tiene que permanentemente estar tratando de tener alguna cortina. Un buen corte al canasto. Otro más. Decidas pepe sobre Garino. Es que es muy fácil. O te hacen la vida muy fácil. Poder es que todo el tiempo se están moviendo a buscar espacio. No solamente están esperando el pase perfecto del que tiene el balón. Pero el problema es de Grillo Vargas. El que ya lo perdió dos veces. Colminares. Pelota para el Grillo. José con la pelota. Frente a Garino. No le va a ser tan sencillo Vargas postearse contra Garino. Rebote para Argentina. Sale Facundo. Campazo. Pausa en 45. Y a jugar con Luis. 1 con 1. Frente a Colminares. Zarruga la defensa. Step back. Cortísimo. Windy. Cubillán. 5 y máxima. La diferencia para el conjunto argentino. Estamos compartiendo desde México. Imperio Olímpico por DirecTV Sports. Cubillán. Pergas. Cox. David. Cubillán. Usa la pantalla. Rompe y descarga. Cox. Corto. La deja salir Zelen. Pelota para el conjunto argentino. Y es claro que le cuesta anotar a Venezuela. Y por eso obviamente se ponen muy duros atrás. Porque las limitaciones ofensivas son claras. Y hasta el momento la Argentina está muy bien controlando las posiciones cercanas al aro. Tanto es así que Néstor Colminares no ha podido o no le han podido facilitar el trabajo. Ya se fue al banco de suplentes. Al igual que el Grillo Vargas que recién perdió un par de situaciones consecutivas con Carino. Campazo. Nozioni. Lo fue el amor del pase. Estuvo astuto Chapo. Para tomar la pelota. Encare el aro. Uy, Nozioni. Nozioni. Dixit. Anota. La Argentina se pone al frente por máxima de 7. Se fue Colminares y ahora lo sufre Windy Graterol el que recién ingresó. Cubillán. John Cox. Lewis. Ataca a Venezuela. Plantado en 4. Hace rato largo. Lewis. Grandelot. Lewis a 5 metros. Todo red. Doble del conjunto. Vinotinto. Esto es lo que decía respecto de las soluciones que puede encontrar Néstor García en el banco. No, Dwight Lewis. Sus primeros dos. Carino. Mal pasa para atrás. Vuelve a Fagundo y vuelve a Chapo. Roba la pelota Lewis. Dos pasos. Gana por fuera. Perfecto el bote. Finta. Y sale Venezuela con Ruiz. Alarco. Ubillán. Corto. Pelé a Ruiz. Lo charlamas en la previa con el Che García. El corazón de Ruiz, ¿no? Sí, nos comentaba eso, ¿no? Que es un jugador que va a todas las jugadas. Quizás no tiene un gran arsenal ofensivo. Recursos para anotar. Pero lo que tiene es una pasión por este juego tremenda y la gana de ir por todos. Primero de Nozioni. Creo que cambiar la inventaria es cola, ¿no? Aparentemente se rompió en una acción. Del fondo sale Venezuela con 2 minutos 27 para el cierre de este primer cuarto. Arrancando esta última jornada con varios partidos por DirecTV Sports. Y uno más importante que el otro. Casi campazo. Cubillán. Desafía a Escola. Windy al eje de cancha. La puso en el piso. La perdió. Y a correr con Facundo. Solo contra el mundo, Facundo. Pargas. Grisito. Rompiña. Pausa. Ese tiro es una auténtica marca registrada. Me encantan los 1 y los 2 que juegan ese pick directo con ese tiro 4 metros a la carrera. Bueno, 4 puntos consecutivos para Venezuela que acorta la brecha de 7 a 3. Campazo. Es el tiro más difícil ese. Escola. Gancho de Luis. Lanza por el costado. Por la coordinación, Pepe. Y por eso no hay tantos que lo hagan. Porque es un tiro de la zona muerta, como se llama, ¿no? Es un tiro complicado. 2-3-2. Pargas. Graterol. Defensa sin malón de Facundo. Windy. Rebote para Pargas. Le echo para atrás. Atento Garino. Selem. Ojo con la Escola. Selem. Corta Luis. Patricio. Pachanchot. Yes. Pumba de la Argentina. Pero qué primer cuarto de Garino, señores. Todo Garino, ¿eh? 8 de los 14 puntos de la Argentina. Primer triple en dos intentos para el equipo aliceleste. Pargas. Ruiz. 6 arriba de la Argentina. Marriaga. Luis. Usa la pantalla directa. Mata el pique. Al aro. Infracciona el tiro, precisamente, de Garino. Y a la línea Venezuela. Pero en la acción anterior, además, Garino es el que consigue puntear esa pelota que había quedado bollando a partir de un intento de recuperación de Guillo Vargas. Y con esa posibilidad se genera después la contra. Sí, excelente. Entra la probitola. Excelente minuto de Campasso. Quizá no se lució ofensivamente, pero la presión que puso el balón fue espectacular. Y aparte, bueno, siendo Campasso, ¿no? Empujando al equipo cada vez, generando ante un Benanzuela, insisto, muy, pero muy físico. Muy físico. Él tratando de aguantar, sobre todo, a Vargas, que es un jugador fuerte y que empuja el balón. En realidad, el que intentaba recuperar ese balón, el Gregory Vargas. Grillo está preparado para reingresar en el terreno de juego. Convirtió el primero Luis. Tres puntos. Siete puntos, dos rebotes de promedio por partido para Luis. El segundo para el costado, rebote para Escola. Y sale el conjunto argentino, Escola Nocioni. Dos de los pocos que tienen hasta aquí Pablo como media. Doble figura en puntos y rebotes, ¿no? En el torneo. Carino, Chapo, Nicolás, la probitola, debutando en el partido. Nico. Buen paso a la esquina para Selem. Al aro. Largo. Rebote para Venezuela con Luis. Cinco. La diferencia para Argentina, cerrándose este primer cuarto. Vargas, otro de muy buen primer cuarto. Misma situación, pase picado. Muy buen primer cuarto de Gregory Vargas. Alimenta con pase picado. Anota Windy. Y Venezuela se pone a cuatro. Primero dos de Beto. Me parece que el negocio de este primer cuarto lo está haciendo Venezuela, ¿no? Con muy pocos puntos, once solamente, está en juego. La probitola a tres se puso. Última pelota del cuarto. Venezuela con falta para dar. Dos de hecho. A ver si lo hacen. Nicolás. Pic de Escola. Pase para Luis. Enorme salto defensivo. Nicolás. Escola. Finta. Al aro. Arota. Argentina. Trepa 16. No entiendo por qué. Con varios chances para hacerlo. Incluso en el último proceso de la probitola Escola. Antes de que tire, Venezuela no cortó con falta. Y Néstor se quiere matar. Mirá. Ahora igualmente fue ruda la marca. Para llegar a esa anotación Escola tuvo que hacer de todo. Sí, pero es muy táctico, Pablo. Eso es. Mirá, mirá. Está muy bien intentar defender la situación, que casi robes el balón. Pero hay cosas que están antes. Que es lo que tenés que hacer. ¿Qué tenés que hacer antes que querer robar el balón? Antes que ver si podés hacer una buena defensa. Es usar la falta que tenés. Venezuela no lo hizo. Y son dos puntos que quizás te cueste en el partido. Bueno, un partido cerrado. Y si son. Lo extraño es que no hayan seguido además la indicación. Porque la indicación tiene que ver con eso. Pequeños detalles, ¿no? Sí. Pequeños que después en un cierre, bueno, de punto a punto, esos detalles son los que suben. Puede ser una clasificación o un juego olímpico. Exactamente. Exactamente. O el pase. Mirá, te lo hago un poco más corto. O sea, quizás no la clasificación o un juego olímpico, pero inmediatamente sigue el pase a las semifinales, ¿no? Que es lo que te permite llegar a ese intento. Bueno, ahí veíamos algo de los datos estadísticos. Escola llegó a los cuatro puntos, al igual que Nocioni. Pero ocho tiene Garino, ¿no? En este primer cuarto. En cuanto a rebotes, tres de Nocioni. Dos asistencias de Zafar. Que no... A los demás jugadores decíamos. Lo importante es jugar con gente que se mueve dentro del campo y genera espacio para los demás. Garino en el torneo. Hasta este partido, diez puntos, dos rebotes, una asistencia, dos robos. Y no es poca cosa ese número de promedio. Y detalles tremendos. Aparte, Tobli falta para Escola. Algo se conoce. En el corte de Luis, el pase gol de Nocioni. En la segunda vez que la Argentina con Nocioni, cerca del canasto, a los cortes, saca beneficio. Tremendo corte de Chapo hacia la pintura, bancándose la posición y generándole el espacio a Luis Escola que obviamente le dio la situación. Cerró el primer cuarto con puntos y lo abre también con puntos. Ya tiene seis al capitán que va a la línea de libres. Primera falta de Windy Graterol. Y hablando de faltas de Graterol, a la cancha otra vez Néstor Colmenares. Irá el tiro de premio para Escola, que ya no es el capitán argentino. Ya es Proser. Cambió su rótulo. Superó esa etapa ya, ¿no? No es suficiente con ser capitán. Proser es otra cosa. Y estoy esperando, como dice Leandro Ginovili, que en Buenos Aires pongan una calle con el nombre de Luis. Hay tantos apellidos poco ilustres con portación de calle. No me parece de futbolista ni de deportista, no creo. De Escola sí. Vargas. Grisito con la pelota, rodea por debajo del canasto, buscando pulo de pase. Guillén, sumamente picante. Keisler. Guillén defiende la províncola. Enorme defensa sin falta de Nicolás. Y a correr a la Argentina. 3-3, Street Ball. Pausa de Nico. Se la carranchea Vargas y corremos para aquel lado. Todos contra el Escola. Grisito. Buena pausa. Colbares. Qué intensidad defensiva, ¿no? Va a tener que tener cuidado, Nicolás. Grisito. 1-1 frente a Chapu. Al aro. Yes. Pumba de Venezuela. El plato principal de Vargas, señores. El conjunto venezolano se pone a 6. Y lo que generó ese recupero. Sí, y Chapu tiene que ajustar porque Vargas tiene un gol de 3 puntos. Escola. Selem. 10 puntos para el tiro. Sube Magoldi. Zafar. Tobillos pasa por el... Linda. No, 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 no. Desde los tobillos para pasar por el medio del step hasta la definición. Madrizonta. Y golazo de Cielo. Bueno, y tratando de encontrarlos en la zona pintada a partir de subir muy bien la marca. Venezuela, no le dejan el tiro cómodo. Golón. Golazo. Juegas. Colmenares posteado. Mainoldi. Línea de pase negando. Colmenares. Todo corazón para un lado, para el otro. Apertura para Heisler. Guillem. Flota. Lanza por el costado. Rebote para Luis. Sale Mainoldi. La provítola. Mirá, Escola corriendo como dos. Qué bárbaro. La provítola. Chapu. Escola. Corta. La provítola. Ahí la. Mico. Vargas. Grigori. Sale Venezuela. Siempre Vargas. Doble y falta. Y qué beneficio saca Venezuela con esto, ¿no? Por los puntos y porque encima, Pablo, si no recuerdo mal, la segunda de Escola. Así es. Segunda. No, me parece que se la marcaron a Salem, ¿eh? Al número 15 se la marcaron. Muchísimo Vargas, ¿no? Muchísimo Vargas para Venezuela. Y decimos Escola, corriendo la cancha como un dos. Arrastró toda la defensa. Pudo llegar Chapu Nozioni como tráiler. Y ahí se generó lo que era un penal para la provítola, obviamente. Que falló. Obviamente eran 10 puntos para Argentina. Se pone ahora a 6 y con la posibilidad de 5. Venezuela. Increíble, ¿no? De una situación en ataque fantástica. Que apenas no pudo ser convertida a esta situación de contragolpe. Por no poder llegar con el balance defensivo. A la cancha, Gabriel Tec. Gracias, Cormique. Muy amable. Tec. Maynol de la provítola. Y a jugar el eterno Pig Central con Luis. Escola. Al aro. No fue a falta de colombiares. Otra vez Luis. De prepotente. Otra vez por el costado. Todo el mundo para el rebote. Pelea Cox. Y ahora sí falta de Escola. Ahora sí falta de Escola. Es que está muy difícil porque van a cargar al rebote en Venezuela entre 2 y 3 jugadores. Entonces tiene que pelear mucho. Y en ese meter el brazo es donde puede llegar la infracción. Como en este caso la segunda. La segunda del capitán. Ahora sí, Cormique. Usted no me cree por eso. No, pero a modo de productor Pablo Cormique nos dijo que no había sido antes la segunda de Escola. Pues esta. Esta viola. Recién. Pargas. Grillo. 5 la diferencia. Con 7.25 para el cierre del segundo cuarto. José con la pelota. Colmenares al posteo. Tec lo soporta. Néstor. 3. Tiro. Rodea. Lindo gancho de Colmenares. Néstor. Siempre en mi equipo. Puro temperamento. Señores. Venezuela se pone a 3 puntos. Bueno. Parcial de 5.0 para Venezuela. Escola. Mireme el Aro Luis. Corto. Corto. Venezuela prefiere toda la vida que Escola tome ese tiro y que no vaya al poste medio. Siempre. Sí. Pero bueno, no está mal tirarlo. No. No está mal tirarlo. Seguro que no. John Cox. Pausa para atrás. Incómodo. Vargas. Y a resolver. 0800. 0800. Villo. 8. 7. 6. Con pantalla. No la usa. Siempre Vargas. Incómodo. Malatiro. Corre. Corre. Vuel. Chao. Selem. La provitona. Nicolás. Luis. Uy. Durísimo. Pero claramente antideportiva de Ruiz. Para mí. Claramente antideportiva de Ruiz. No ha sido porque fue directamente al hombre, no fue a la pilota, a pesar de que le marcaron una falta. A ver, vamos a ver la retiración igual. Sí. Depende de cuál es el tono que quieran marcar los árbitros, ¿no? Del juego. Está jugando muy físico. Entonces, los árbitros obviamente que ya tienen eso en el inconsciente, ¿no? Sí. Directamente el brazo al... Sí. Falta nacional. Falta nacional. Pero tampoco, a ver, lo que voy es, hay una cuestión constante de alarmarse cada vez que hay una falta fuerte en la pintura. En la pintura se juega fuerte. Esta rosa lo desleal y por eso debe ser intencional. Pero tampoco cada roce tiene que ser intencional, ¿no? Si no, es un juego de muñeca. El segundo para Escola. Adentro. Luis, hasta aquí Pablo. Hasta este partido venía con un bajísimo. 16 de 25 en la línea. Sí, sí. Hoy 3 de 3 hasta el momento y 9 puntos. Bueno, 5-5 Argentina. Con 6-25 para el cierre. El segundo cuarto. Tanto lo buscó, tanto lo buscó Facundo Vargas que lo encontró. Es increíble lo difícil que es sostener un duelo ataque contra defensa de Campasco. Por lo molesto. Hablando de molesto, el Che García se molesta con Vargas. Y al banco, ¿no? Segunda falta también, por eso entra David Cubillán. Claro, le dice, ¿para qué entras, no? Está claro, al primer contacto está claro que lo que está buscando Campasco. Seguir peleando no tiene sentido. Escola, dos pasos. Mal tirado Luis. Es raro que Luis tome ese tiro. Buen balance de Cox. Cierto. Cubillán. Sale Venezuela. David Repic, topo de derecha. Pasa para abajo del aro. Cox a la esquina. Yes. Pumba de Venezuela. Así se ocupan espacios Cox, marcando el pase. Perfecto. En defensa primero y en ataque después, John Cox. Campasco, Scola, Facundo. Diagonal corte de Luis. Más allá para Gabriel Deck. Corto a Nico. Pícte chico a grande. Deck al aro. Corto. Rebote para Luis en tu salsa. Luis, te desconozco. Insisto, muy físico Venezuela. Cada choque, cada vez que Luis quiere salir, hay un body check. Realmente ha sido un trabajo de mucho desgaste. Hay que ver si lo pueden aguantar. Me parece que viene el cambio por el Chapu. Cubillán. Quería jugar físico, te pongo a Chapu. Cox. 5'20". John Cox. Queda con Mainoldi. A sacar la ventaja. Chico con grande. Colmenares. La provitula. Dos arriba de la Argentina. Gran juego tenemos. Nicolás, posesión corta. Finta a la esquina. Mainoldi. Largo. Cubillán. Por allá Cox. ¿No? Venezuela en otro momento corría alocadamente y tiraba de tres puntos en esa acción. Sí, sí, sí. Cubillán. Colmenares. Cubillán. Cox con la provitula. Lado débil, Vargas. Atento, activo. John Cox. Rola. Línea de fondo. Toca Nicolás. Dos segundos para el tiro. Linda Finta. Bolazo de Cox. A tiempo. En el último pestaño de la cuenta de 24. Anota. Venezuela empata 23. Ha sido fundamental Cox para destrabar lo trabado que está la ofensiva estática de Venezuela. 7 puntos ya tiene. Facundo. La provitula. La defensa lo lleva para el fondo. Nicolás pone el cuerpo. Ni lo dudes, Dec. Es un tiro. A 5 metros. Lo anota el señor temperamental. Dec. La Argentina dos arriba. Primeros dos puntos y tratando de ganar confianza. Parece un veterano de que juega con un estoicismo hasta la cara. Asombroso. Cox. Grillito. Se prepara Garino también. Cubillán. David. Buena defensa de Campasso. Rebote para Argentina. Corre escola. Facundo. Es tremendo ofensivamente Campasso. Todo pierdo. Todo pierdo. Uy, qué lindo gesto. Facundo. Pase para atrás. El extra pase era perfecto. La manda para el costado. Grillito Vargas va a hacer reposición para la Argentina. Ahí cambios. Ocione y Garino entran por Escola que descansa por primera vez en el partido. Y Nicolás la provitula. Tiene una tomada base. Bueno, claro. Estaba en la provitula. Campasso compartiendo cancha después de bastante tiempo, ¿no? Por lo menos en los últimos dos partidos creo que no había sucedido. También ingresaron Graterol. Y enseguida te confirmo quién. Facundo. Siempre Campasso. Corto el tiro. Era buena la corrección de Chapu. La pelota da en el hierro. Se va para el costado. Sale Venezuela. Tres y medio. Yabinger Vargas. Para empatarlo, tal vez para pasar el frente del conjunto vino tinto. Con trenza. Esmini lo hacía esto. Cox. Uno contra uno. Siempre Cox. Mete pausa. Atrás para Cubillán. Leyendo el panorama. La va a tirar. Cubillán. Defensa de Garino. Un segundo. Cábinger. Corto en el lugar indicado. Cubillán. Apertura. Y segunda chance para Venezuela. Cubillán. Últimos tres. Solo ni lo dude, muchachos. Ni lo dude. Pumba de Venezuela que se pone al frente. Por primera vez en el partido al frente de Venezuela desde aquel lejano 2 por 0. Facundo. Veintiséis y veinticinco. Dos cuarenta y cinco. Chapu. Posteado con muchos espacios. Nozioni. Le da rosca. Ajá. Con tapa rosca. Tenía huecos. Lo encuentra. Anota. La Argentina se pone arriba por uno. Extensión máxima del brazo, ¿no? Para llegar a esa definición. Seis puntos. Nozioni con tres de seis de campo. Parganaz. Cox. De buen segundo cuarto, John. John. Lo asesiné. Cero de dos en triple para John Cox. Y tres de siete de campo para... Fue armado eso, ¿no? Fue armado, Pablo, eso. Sí, sí. Esa secuencia de tres segundos. Bueno, ahí está la definición, la última. Mientras veíamos el triple de Cubillán y después los puntos de Andrés Nozioni. Es un partido interesante, Pablo, para Argentina. Porque, insisto, con el tema del juego físico. Es la primera vez que se encuentra este grupo de chicos ante jugadores tan, pero tan... Esta se gana 40 de 40. No nos pongamos mal. Acordate, Nicola, Provítola y para todo el equipo. Estas penetraciones las hacen para pasarle a este tirador. No suelten a este tirador. Que tire este hombre forzado arriba de los demás. Las veces que obligamos a este tipo a tirar, no le pegó ni al tablero. Y si nos mete un tiro de esos forzados, no pasa nada. No nos van a ganar así. ¿Estamos? Jugamos como si tuviéramos un 5-4 clásico. Vamos por Coco. Por Chapo. Cae Chapo. Perdón. Ahí. Coco. Chapo. Cae Chapo. Sube Coco. Si no hay nada acá. Balón. Mano en mano al lado contrario. Vamos. Durante este cuarto, Venezuela ha tenido algunos espacios. Que le ha generado también el equipo argentino. Un par de triples. Uno de John Cox. El otro de David Cuellán. Mientras que Argentina ha tenido bastantes inconvenientes para generarse esos espacios. Por la penetrante marca del equipo de García. Y así como la Argentina tiene un tremendo cuerpo técnico. Junto a Hernández. Con un trío de entrenadores de primerísimo nivel en la Argentina. Daniel Ceoane. A falta de crack que dice el Che García. Con Ceoane. Sumamente potenciado. Mainoldi para mí caminó. Campazo. No Sione. Atrapa. A la esquina. Carino. Corto. La pelea Deck. La gana Windy. Sale Venezuela. Uno arriba la Argentina. Último dos minutos. Un muy buen primer cuarto. Rústico. Parejo. Super ratón con la pelota. Pargas. Pargas tímido. Corto. Mainoldi. Facundo. Era bueno el pase para Deck. La toca Cubillán. La manda por ahí costado. Será en realidad de fondo. Reposición para la Argentina. Con un equipo bajo en este momento la Argentina. Aunque también no tiene demasiada altura. El quinteto en este momento vino tinto. Facundo. Carino. Mainoldi solo. Es un tiro. Corto. Qué tardó Graterol. Luis. Cubillán. Minuto y medio. Ruiz. Ruiz. Windy. Super ratón con la pelota. Buen primer paso. Se le complica esa defensa. No vale, no. Se le complica esa defensa a Pablo. Lejos del aro a Gabriel Deck. Pese a que lo pueda hacer, pero es muy rápido. Sí, sí, sí. Y eso que también tiene piernas muy rápidas Gabriel Deck. Que le hemos visto hacer muchos ajustes. A la cancha Zafar por el propio Deck. A la cancha Escola para cerrar el cuarto por Leo Mainoldi. Que tuvo tiro abierto y no lo pudo convertir recién. Porque decíamos, llegaba muy tarde a la marca Windy Graterol. Que se ve, no lo tiene escauteado. Porque es un tirador Mainoldi. Del costado repone el conjunto vino tinto. Pargas. Windy. Pargas. Minuto 15. Los dos con una falta para dar. Pargas. Largo. Carino. Corra Facundo. Campasso. Sale Argentina. Buen robo de pelota. Super ratón. Paso uno. Paso dos. Anota. En primer tiempo para Gregory. Señores, Venezuela al frente. Perdida en primera línea y se paga así, ¿no? Con esa contra imposible de detener. Facundo. Se presenta Chapu. Recibe buscando ángulo de pase para Escola. Nozioni. Queda corto la bandeja con Mazzurda. Rebote para Windy. Sale Cubillán. Últimos 40. Lo decía Pepe, pese a que Argentina ganaba a escoro bajo. Sonrisa venezolana. Lo lleva a su ritmo el conjunto de García. Cubillán. Abro. 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 Pargas. Rompe líneas. Dos pasos. Para atrás. Windy. Corto. Sale Sele. Mirá Garino. Y mirá Campazo. Y mirá Luis. Y falta de Cubillán. Muy buena falta de Cubillán. Bueno, aprendieron, ¿no? La lección. Sí. Después de los gritos de Néstor García, claramente hizo la falta indicada. Cortó el contraataque, que era un doble seguro, ¿no? Era un tres contra uno prácticamente. Ahí volvió a la defensa de Venezuela. Ahora hablábamos del físico, ¿no? Han cometido bastante pocas faltas, teniendo en cuenta que ya termina la primera mitad del partido. Y han prevalecido mucho más las defensas que los ataquen, ¿no? Un juego que le ha convenido mucho a Venezuela a partir de ese rigor físico y de concentración, exceptuando ese cierre del primer cuarto. Tranquilo. Tranquilo. Ya le vamos a entrar a la vuelta. Ustedes tengan paciencia. Final de posición. Final de juego, de cierre. ¿Sí? La cabeza esta. Va primero por Luis. Perdón. Siempre lo mismo. Va primero por Chapo. Back pick sin pavo ofensivo. Va. Trae a Luis acá. Balón a Chapo. Lo encontramos a Luis ahí. Pero tiene que ser con timing. Si es con timing, son dos tiros libres de Luis. O canasta. ¿Sí? Fíjate. Esto, Chapo. Cuando ponés la bola en Luis ahí, al que está acá, el que está acá, ¿sí? El Paco. Cuando Chapo pone la bola ahí, nos tocás a Chapo acá. ¿Estamos? Para que si Luis no puede, recibe con mucha gente, tenga ese pase ahí. Lo recibo. 12 de 32 en tiros de campo para Venezuela. 11 de 32 para la Argentina. Están en estado parejos respecto de los lanzamientos, ¿no? Por un lado, muchas pérdidas en el primer cuarto para Venezuela. Las ha prácticamente eliminado en este mismo segmento. Por eso la recuperación en el marcador. De hecho, está ganando el cuarto 17 a 11. Perdió el primero 16 a 11. Bueno, a ver cómo lo cierra la Argentina. Pai, Oveja Hernández. A ver si hacen todo. Presentando a Chapo y posteando a Escola. Campazo, Chapo y a postearlo a Escola. Defiende Colmenares. Nozioni. Peloto para Luis. 6 segundos. Escola. 1 con 1. Falta. No sé si fue falta, ¿eh? Sabés que... No sé si fue falta. Sabés que no sé. No sé. Vemos la reiteración. A ver si hay algo con los brazos. Lo viene sosteniendo un poco con los brazos. No, fue falta. No, hubo falta. No, no. Le corre el lugar y se cae. Ahí lo vemos en nuevo, ¿no? A ver si hay contacto. Pareciera que no. Que se corre. Le toca la pelota y se corre. No, no, no. No hay falta. Eso se llama aportación de apellido. El primero para Escola, corto. Irá el segundo para Luis para empatarlo. Ojo que Venezuela todavía tiene tiempo para un pase largo y anotar. Son dos segundos y medio. Más que suficiente, si no pregúntenle. Y qué partido distinto a los que venía jugando Argentina, ¿no? 90 puntos. No, partidos muy abiertos. Irá el segundo para Escola, al aro. Se repite, pelota para Venezuela. Invadió Nozioni. La verdad estoy altamente sorprendido por Escola, tan ineficaz en la línea. Y son rachas, a veces se te traba con un tema en particular. Puede ser el tiro de tres puntos, el tiro libre. Situaciones particulares del juego que entras en una especie de desconfianza o de falta de sensibilidad, a veces, ¿no? Para, en el caso de Escola, obviamente con los tiros libres. Me quedo con la frase que decía Oveja Hernández, ¿no? Ya le vamos a encontrar la vuelta. Oveja Hernández, ¿no? No, no, no importa, dale, dale. Si no hay aquí, se va para acá. Javinger. Javinger, Javinger. Javinger, John. A ver si entré. No sé. Si no. No sé. Fíjate. John. Un pase de bengol. Entré acá porque faltan dos segundos, no es la mitad de la cancha. Si la agarrás. Hey. ¿Si la agarrás? Gregory. ¿Si la agarrás? Eh. Es que esa frase particularmente remite, por un lado, a que Argentina no está haciendo las cosas mal en el ataque. De hecho, ha tirado tiros cómodos y por ahí ha fallado. Y por otro lado, también un reconocimiento a Venezuela, ¿no? Por la tarea que está haciendo en la parte defensiva, como para no desesperarse, ¿no? Porque la Argentina ha tenido situaciones y tampoco las ha podido definir. A ver qué inventa el mago de Che García en esta salida de fondo con casi tres segundos para el cierre. ¿Pase largo o pase corto? Lo cierto es que debería ser un solo pase. Largo, largo dijo Che. Como este, el de Vargas. Corto, Viola. Ah, ¿no? Néstor. No, no llega. Era un pase, chicos. Era largo. ¿En qué idioma estamos hablando? Señores, ha terminado el primer tiempo. 28 para Venezuela. Esta es otra Venezuela. Bienvenida al básquetbol moderno FIBA, Venezuela. 28 para el conjunto minutito. 27 para la Argentina, señores. Estamos compartiendo el comienzo de esta última jornada del preolímpico desde el DF mexicano con Pepe, con Pablo. Pausa. Y ya venimos. El colega venezolano Freddy Xavier, nuestro enorme pana, gran persona, enorme profesional que nos dice, Pablo, que en todos los FIBA América, los 11 puntos de Argentina en el segundo cuarto igualan la menor cifra del sudamericano 2014 de Argentina con Venezuela. Yo no sé cómo hace, de dónde lo saca Freddy, pero eso es una enciclopedia. Qué muchacho. ¿No viste el libro, la estadística total que tiene? Bueno, empezó el partido. Vamos. Señores, tercer cuarto en marcha. Graterol, Colmenares, Vargas, frente a Campasso, pase para atrás, Windy a pie firme, bomba de Venezuela. Anota Graterol y el conjunto de García se pone arriba por cuatro. Tercer triple del partido para Venezuela en 13 intentos. Campasso, Chapo, Nocioni, ajá, ajá, listo. Vení, pasá y ponete cómodo, crack. Bueno, comenzamos con las bombas de entrada nomás. Primer triple de Nocioni, nueve. Ah, qué segundo tiempo que se viene, Viola. Sánchez. Chapo, vencente. Windy. Quedó absurdo. Está enamorado de Vicente. Colmenares. Palgas con la pelota, buena defensa de Chapo, pase para atrás, linda finta de Néstor, apertura y go home. Una pena, era perfecto lo de Venezuela. Sale Facundo. Campasso, Chapo por acá. Facundo, Chapo por acá y Escola por allá. Facundo. Ataca a la Argentina, punto arriba a Venezuela. Mal pase picado. Chau, 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 chau. Super ratón, deposita, anota. Venezuela se pone al frente por tres puntos. La segunda vez que sucede lo mismo. Es implacable la marca también de Gregory Vargas. Y hay una buena lectura y un buen scouting de cómo defenderse pick and roll. Claramente Néstor García lo conoce bien a Escola y a Campasso. Daniel Cehuane es un fenómeno como asistente. Escola, de poste medio para abajo. Luis, buena tapa de Vargas. Para el póster de su habitación del grillito. Vargas anota todo, ¿eh? Absolutamente todo al ritmo, al gusto, al antojo de Venezuela. Que se pone al frente por cinco. Reclamo de Escola, reclamo de Sergio Hernández respecto de la situación anterior en la defensa. Escola. Por la vendetta, ahora en la ayuda, infracción de Windy Graterol. Segunda para Windy Graterol en el partido. Mira, todavía sigue hablando, ¿eh? Sí, ahí está trabajándolo un poco Sergio Hernández, ¿no? Al árbitro. Diciendo, bueno, hubo contacto. Pero claro, hay tantos contactos. Se está jugando tan físico, decíamos. Y tan leal también porque no hay muchas faltas. No se han cobrado muchas faltas, si vemos. Porque el contacto es de un lado y de otro, constantemente. Y con mucha lealtad. El primero para Luis, adentro. Punto para la Argentina. Cuatro de seis en libre para Escola. Llega a los diez puntos en el partido. ¿Cuándo llegó a diez Escola? ¿Cómo hace? En el arranque, cuatro puntos y después en el arranque del segundo cuarto. Después no notó ningún gol de campo más. Pero no te das cuenta y termina con veinte todos los partidos. A veces casi sin quererlo, ¿no? Claro. Y cuando te das cuenta hace treinta y cinco. Exacto. Está en el lugar preciso, ¿no? Bueno, toca mucho el balón también, ¿no? Ah, la frase que metió Viola del Chavo. Bueno, culminar es. Cox posteado frente a Selem y no está mal la acción. Ahí está. Cox con Selem. Se pone de frente. Dos pasos y no estaba mal la acción. Se lo come en un pancho Cox a Selem. Señores, doble de Venezuela que se pone arriba por cinco. El otro que suma cerca del doble dígito. Nueve para Cox. Facundo. Carino. Chapu. Catch and Shoot. Pumba de la Argentina. Empezó a jugar Nocioni. Es otro partido, ¿eh? Completamente diferente a lo que veíamos. Hay que ver cuál de los dos equipos con este nivel de goleo puede mantener el nivel defensivo. Cox, misma situación. De frente a frente a Selem. John, buena apertura. Vargas. Solo colmenares. ¿Por qué no tiró a dos metros colmenares ese tiro? La zona muerta que decías vos, Pepe, hace un rato. Es un tiro difícil. Es un tiro difícil. Ese tiro de tres, cuatro metros es muy complicado. En un básquetbol ya hace bastante tiempo en el cual si no es un tiro de tres puntos es una bandeja. Y el resto de la cancha parece no existirá. Sí, pero las estadísticas están a favor de eso, ¿eh? Sí, es cierto. Es cierto. Shut up again. Cox. Mano zurda. Queda corto. Corrige el tiro de cola. Atento Windy. Dos segundos. Vargas la está rompiendo en 50 millones de pedazos. Qué partido para Gregory, Pablo. 14 puntos, marcando un total de siete canastas en nueve intentos. Y fundamental sería meter la tercera falta de Vargas, ¿no? Para poder sacarlo un poco de juego porque está dominando. Campazo. Le marca el pase Luis. Media vuelta. Todo tan sencillo y simple y práctico y eficaz como eso. Bueno, queda una diferencia amplia de altura, ¿no? Por eso el posteo no le puede hacer infracción tampoco. Trece puntos ya para Luis. Bueno, che. Presumíamos un partidazo. Es un partidazo. Definitivamente con tanto que haya un juego para uno y para otro. Gregory. El pick central lejos del aro. Casi la carenchía a Campazo. Vargas. Mal pase. Romanosioni. Infracción de Colmenares. Desde atrás la falta sobre Andrés Nocioni. Segunda falta en el cuarto de Venezuela. La primera del partido para el 43. Es que Argentina y Pepe necesitaban mejorar mucho la defensa de ese pick central a Gregory Vargas que estaba haciendo un desastre. Pero vos tenés que ver el esfuerzo que hace Campazo, ¿no? Para defender eso. Los golpes. Tremendo desgasto de Campazo. Le está costando, obviamente, no ser tan ofensivo. No estar tan lúcido en la ofensiva. Pero está haciendo lo que el equipo necesita. Parando o intentando parar al mejor jugador del equipo contrario. Bueno, último seis minutos del tercer cuarto. Y pelota para el conjunto argentino con Facundo. Campazo. Linda finta. Tomá y acelo. Room service. Chaput Campazo. Ese pick central es un auténtico poema. Parcial de 4 a 0 para empatar en 39. 15 de cola. Por la velocidad de ejecución. Sí, sí. La verticalidad. Esa finta de tiro sin dejar de botar el balón. Cox. Graterol. Grisito. Pargas. Lo desafía a Garino. Paso para atrás. Rebote para Chaput. Empatados en 39. Hoy no se ve. Sí, pero el mérito de Graterol también. O sea, fue un mal pase de Chaput. Pero el presionar ese primer paso. El tener ese sacrificio grande de poder gastarse esos dos segundos antes de volver. Te dan este tipo de situaciones. Y como mínimo te retrasan la transición ofensiva. Siete pérdidas de la Argentina. La segunda en el cuarto. Y el mérito de Campasso. Que en ese amago es donde termina sacándole la marca a Escola. Para recibir en solitario y definir debajo de la canasta. Del costado repone Lubis. Cubillán. Cox. Sube Ruiz. Cox. Y Cox. Buen pase. Ruiz. Todo lo que hace lo hace prolijo y bien. Sencillito, práctico, con mucho corazón. Qué bárbaro. Facundo. Garino Largo. Pato. Por fuera. Rebote para Colmenares. Cubillán. Cuarenta y uno para Venezuela. Treinta y nueve. Para el conjunto argentino todavía. Con cuatro se encuentra para el cierre del tercero. Néstor. John Cox. Cubillán. Si se enciende es peligrosísimo. Colmenares. Para que mato el pique. Néstor. Y ahora. Tres. Cinco segundos sin pasarle el balón. Para que mato el pique en este. Segunda pérdida en el cuarto para Venezuela. Nunca entra en su lugar con Melares. Y claro. Enfrente lo tiene Nocioni. Mirá como recuperan esfuerzo con el oxígeno. Esto es lo que decíamos en la previa. Tanto Graterol como el grillo. Quedarte sin pique es un riesgo. Con Nocioni defendiéndote. Ni te cuento. Por lo intimidante. La falta fue de Selen Zafar. En el intento de Cortina. Segunda falta para él. Y pérdida de balón para la Argentina. Cubillán. Dos arriba de Venezuela. Y la posesión de la pelota. El domingo. Arrancamos la segunda fase. Con todos y cada uno de los partidos de México. En alta definición. Falta de Cox ahora. Me da la sensación que hay un nivel de compensación interesante en los árbitros hoy. A cada fallo dudoso. Se le está dando un fallo. Porque a ver. El nivel de Ross está todo el tiempo. No solamente. Acá lo vamos a ver. No, pero. Claro, pero esto está pasando todo el tiempo. Digamos, no es que pasa una vez. Y sin embargo, cuando pitan a un lado, pitan al otro. Campasso. Nocioni. De frente al aro. Matepique. Lanza. Todo muy Nocioni. Muy Nocioni. Un poco el equipo al hombro, ¿no? Entre Nocioni y Descora. Y los juegos de la Argentina en esta segunda mitad. Siempre fue su tiro para Chapo. Ahora, con más responsabilidad que en su momento de la GD. Lo toma más seguido. Es la diferencia. Cubillán. Vos sabés, Pepe, que Cubillán y Vargas son dos bases sumamente verticales. Que usan una situación en la cual antes no se veía tan bien que un jugador vaya línea de fondo. Porque suele ser un defensor más. Ahora, por cómo los pelimetrales van ocupando espacios. Eso sí se usa mucho. Y ellos dos lo hacen muy bien. La penetración por la línea. Exacto. Sí, eso. Perdón, Pablo. No, es un buen recurso. Siempre lo fue. Históricamente se ha enseñado como algo que no sirve. Pero la realidad es que se sacan muchas cosas de la penetración por la línea. Luis, casi escola. Cox, frente a Luis. Al aro. Fuera. ¿Cómo llegó Luis al rebote? Se estaba defendiendo el tiro de tres puntos. Facundo. Encendido. Enchufado. En su salsa nota. Y la Argentina se pone al frente por dos puntos. Los primeros dos puntos de Campasso, ¿no? Y lo que decías, cuántas cosas se hizo y no necesariamente marcando puntos. Un doble NBA de Facundo por la velocidad. Bueno. Para mí falta de escuela no cobraba. Después se la terminan bajando a Sele. O a Facundo. Me parece que es el cinto. Y no estaba tirando, ¿eh? No. O sea que no deberían dar dos tiros. Segunda consecutiva de Campasso. Correcto. Bueno, ahí es la definición de Facundo Campasso. ¿Qué partido que es para Facundo Campasso y no tanto para la provítola? De hecho, queda expresado en el tiempo que tuvo cada uno. 22 minutos Campasso y solo siete el ex base armazón, formador de Flamengo. La cancha se viene el número cinco, Gregorio Vargas. Atención, ¿no? Un super ratón que ha jugado. Jugador del Maccabi High. Del fondo repone Venezuela. Grisito. Cox. 3.20. Falta de Garino. Que eso más las manos. Más que los pies. Argentina se pone en penalidad cuando restan 3.19. Para Garino es la segunda. Luego de este partido, Brasil con Panamá. A tercer turno, Puerto Rico con Canadá. Cierra México-Uruguay. Ya Cuba eliminado en este grupo. Habrá que ver, Pablo, qué pasa en esta última jornada con el otro grupo, ¿no? Se queda fuera Brasil-Uruguay-Panamá. Exactamente. Y llena la cancha, se va Cox. Fijate vos cómo lo favorece la rotación a Néstor García. 11 jugadores están participando en la Argentina, solo 8. Gregory. Quillen. Peligrosísimo Heisler. Pase picado. A la esquina. Pase extra. Y a casa. Por fuera era un golazo. Muy queriendo lo de Facundo. No, 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 no. Impecable campazo por la velocidad, por la astucia, la picardía. Picardía, Chapula vuelca, la Argentina arriba por 4. Qué recuperación de ese balón, ¿no? Estaba absolutamente perdido. Lo ganó porque es campazo. Pargas. Gregory. Desafiante. Pase más. Luis. Corto. Facundo. La toca Vargas. Señores. El costado repone el conjunto argentino. Tiene tanta adrenalina que le sacó con el salto, el rebote al capitán. Y lo decías, ¿no? Dos puntos solamente, pero cuántas cosas, cuánto está influyendo el conjunto campazo en el partido. Obviamente Nozioni ha sido el más destacado del cuarto en cuanto a la notación, pero defensivamente y la energía que está metiéndole al partido campazo es mucho más que esos dos puntos. Y hay que recuperar aire, ¿no? Y estamos a 2.500. Yo vine caminando del hotel dos veces porque me olvidé un hotel y no puedo respirar. Me olvidé un hotel. Mal pase de campazo. Atentos. Cola. La provítola. Ataca a Nicolás. Dos y medio. Nico. Le toca la pelota. Riz la manda para el costado. Pensó, Pepe, que la Argentina iba a jugar mucho más tiempo. No, hasta aquí. Con la doble base de Nicolás y Tomito. Sí, pero me parece que es un buen dato que no sea así, ¿no? Eso debería ser un recurso. Muy buen recurso. Pero tampoco cuando es una constante, me parece que es algo que termina siendo contraproducente, ¿no? Porque saca a uno de los dos jugadores de posesión. Y, a ver, insisto, es un recurso. Es como jugar con posiciones corridas. Pero vamos con Sergio Hernández y opta por esto. No le solucionemos los problemas que están teniendo arriba llevándolo a la línea. Acá, Guillén, el peor defensor del perímetro, el que acaba de entrar. Que juegue más los picanrolles él, pero jugálos en el eje. No lo juegue acá porque a ellos les gusta llevarse contra la línea. ¿Sí? Claro, ¿eh? Trabajás directamente ahora. No, perdón. Chapo y Luis, salida. Saca Paco. Pac pica Chapo. Lo traes a la esquina. Recibís. Y viene Luis a jugar el picanrón. Un abrazo a todo el pueblo venezolano. Cada vez que hemos estado por allí, Pablo. Preferentemente en Caracas. En diferentes tipos de torneos. Lo hemos pasado tan bien, tan bien. Partísimo esto también, ¿eh? Sumemos a esa ciudad. Ah, usted estuvo ahí, yo no. La casa de Panchi. La casa de Panchi. Así que, para todos los amigos allí de Direct TV Venezuela. Al señor Carlos González. Hombre fuerte de Direct TV Venezuela. A Ponti. Periodista sensacional, colega. Siempre atento, mirando a Direct TV Spots. Ponti. Un abrazo muy fuerte. Bueno, Nico. La provítola. Mata el pique. Ángulo de pase. Carino. Go home. Salió de adentro. Falta de escola. Tercera. Falta de escola. Tercera. Tiro abierto otra vez. Una pena, ¿no? El tercero consecutivo que ya falla Garino. Los ocho puntos de Garino fueron en el primer cuarto. Y claro, la Argentina estaba en penalidad. Por eso va a tener lanzamientos libres el equipo vinotinto. Es tan difícil encontrar un rebote en la ofensiva porque siempre hay tres venezolanos haciendo el box-out. Y Escola trata de ganar el rebote por encima. Es ahí donde genera ese contacto que provoca la falta. Mañana arranca el Eurobasketball. En la primera fase, dos partidos por día por DirecTV Sports. Canales 6-10, 1.6-10. Arrancamos nada más y nada menos que con España-Servia. Insisto, mañana a la una de la tarde, hora de la Argentina, con Toral y con Borja de Matías. Más tarde, a las 15.50, Croacia con Eslovenia. Qué torneón que se viene, por favor. Campazo, la provítola. Pig central, pasa por el medio, la pierde, roba Venezuela y a correr. Tres contra uno y si piensan es gol. Pensaron y es gol. Buen pase de Geisler, anota Vargas. Oble de Venezuela. ¿Puedo decir algo? Me encanta el partido. Es el mejor partido del torneo. Qué difícil el partido para la provítola. Escola del poste medio. Hay ayudas por eje de cancha. Son puntos hoy faltan. Anota, la Argentina arriba por dos puntos. Partido sudamericano, jugado con muchísima pasión, con errores, aciertos, pero con ese de vuelta muy, pero muy pasional. Y cada uno con sus atributos. Quillente, desafiante, retrocede. Pargas con el aro entre ceja y ceja. Y entonces, y entonces, el aro entre ceja y ceja. Pumba de Venezuela. Le estaba costando el partido al Guillo Vargas. Por eso se le abre el aro con ese triple. Nico. Leyendo el panorama, Luis pasa extra. Pato a contrapié, dos pasos divinos. Fasco Hundo. Pumba de la Argentina. Ya. Ya. Es un juegazo. En qué momento aparece el campazo, eh. No probó nunca el tiro en este partido y convierte su primer triple. 50-48, Ruiz Vargas. Último 45, Keisler. Por acá lo sacan a Super Ratón. Guillén. Buen pase. Uy, qué tapa de cola. Corra, corra, corra. Chao, chao. La provítola. Facundo. Doble salto. Ajá. Ajá. Listo. Un insolente Facundo. Señores, la Argentina arriba por cuatro. Partidazo en serio, eh. Y además con gran cantidad de puntos en este tercer cuarto. Algo que no había sucedido en los dos primeros. Posta. Luis. Guillén. 15. 14. 13. Hay siete segundos de diferencia con cuenta de 24. Tres segundos. Guillén. Uno. Fuera de tiempo. ¿Cuánto que tardó, no? Si ya me empezaste a hacer un poco, tengo dudas, eh. Si no valía. No, para mí, para mí, lanzó después. Sí. Muy justo, pero lanzó después. No sé si sabía, eh, el jugador de Venezuela que se terminaba a los 24. Me parece que estaba viendo el otro reloj. Bueno, cinco. Pasó Facundo. ¡Ay, no! ¡Luis! ¡Oh! ¡Oh! ¡Yes! 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 ¡Pumba de escola! Pero qué cierre de la Argentina ahora, señores. El tercer cuarto de Facundo Campasso es para ponerlo en un cuadrito pintado por Dali. Señores, 55 para el conjunto argentino. 48 para Venezuela. ¡Buah! Sobervio, eh. Y una vez más, Venezuela con falta para dar. No la utiliza. Ya son cinco los puntos. Pero no una de concentración. Sí, absolutamente. Sí, lo de Campasso ha sido fenomenal, ¿no? Cuarto de atrás para adelante. Por su estilo, claro. Primero, matándose con Vargas ahí atrás defensivamente. Y cuando Vargas sale, pude respirar. Se toma ese segundo defensivamente y empieza a atacar. Bueno, en algún momento lo puntualizó Sergio Hernández, ¿no? Atacar ahora la condición de Guillén, que es el jugador más flojo que tiene Venezuela. Bueno, ahí es donde aparece. Fijate vos, qué importante la parte táctica en estos pequeños detalles que decíamos, ¿no? Porque estaba esperando el momento para que sucediera esto, Sergio Hernández. En la primera mitad dijo, bueno, ya va a comenzar a salir. Y comenzó a salir. Ya casi en el cierre del tercer cuarto. Lo empezó Chapu. Pero volviendo con Campasso, creo que habla mucho de la madurez de entender el juego, ¿no? ¿Cuándo tener que estar al 100% defendiendo? Porque estaba ante el mejor jugador del rival que estaba manejando los tiempos. ¿Y cuándo decir, bueno, a ver, me relajo un poquitito atrás y prendo los motores para ser un jugador ofensivo? Y vaya a decir, lo fue, ¿no? Con esa verticalidad. Obviamente, es cola de atrás sumando esos puntos, ese tiro de tres puntos. A veces que lo pasamos por alto, ¿no? Acaba de meter un tiro de tres puntos para cerrar el cuarto. 25 minutos jugó Facundo Campasso. Casi no ha tenido descanso, solo cuatro minutos en el partido. 27 es cola, 25 también de Nocioni. Y bueno, esa es la estructura que ha utilizado en el partido Sergio Hernández. Y que la ha mantenido en el tiempo, ¿no? Ya en el cierre del tercer cuarto, el parcial de la Argentina fue 8-0. Señores, último cuarto en marcha. Campasso. La provítula. Luis Cae, lo saca Chapu. Cachanchut, largo. Rebote cómodo para... Era cómodo para Venezuela. Se chocaron todos, insólito. Facundo. 10, 9, 8 segundos. Campasso. Falta. Ahí está, Facundo está. Sí, hay algo que es evidente, ¿no? Que diferencia al equipo argentino, quien sea que sean los jugadores de la mayoría de los equipos en América, que es el poder de concentración. El poder jugar los 40 minutos concentrado y no caer en esos baches que suelen caer muchos equipos latinoamericanos. Me parece que el partido es una muestra de eso, ¿no? Cómo Argentina puede mantener ese nivel. También esa concentración muchas veces parte desde el banco, ¿eh? Porque no los dejan relajarse. La Argentina tiene en su cuerpo técnico a su entrenador principal y a otros tres asistencias que son campeones de Liga Nacional. El segundo para Facundo por fuera, rebote para Windy y sale Venezuela. 105 para la Argentina, 48 para el conjunto venezolano. Estamos compartiendo, indudablemente por DirecTV Sports, el mejor partido por lo menos de la primera fase. Y todo lo que se viene del domingo en adelante. Un poco con los libres de Argentina, ¿eh? Cox, cuente. Siete segundos para el tiro. Super ratón con la pelota. Uso la pantalla. Por fuera. Con la cachetea. ¿Quién si no no sione? No la salva tiempo. Graterol limpia. Vargas. Doble salto. Y a correr. Tres contra uno. Pienso Facundo. Lindo gesto. ¡No, no, 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 no! ¡Otro! ¡Qué vizcaro de segundo! ¡Madre mía! ¡Qué pedazo de crack! El parcial es de 10 a 0. La Argentina en el tercer cuarto sumó 28 puntos en la primera beta, 27. Tiene ganas de jugar Facuayche. Cox. Lewis. Nueve arriba de la Argentina. Windy. Stepak. Cortísimo. Atento Lewis. Ahí a vuelta. Anota tiempo. Y Venezuela se pone a 7. Se queja Néstor García que en la situación anterior se habían colgado la red o habían tocado la red. Sí, pero me pareció que no había movido el aro, que eso es lo que terminan considerando los árbitros, me parece. La provítula. Campazo como dos sin aire. Y no es para menos. Yo estoy cansado viéndolo correr. La provítula. Lewis. Uno contra uno. Mete Rulo. Anota. Es el rey Luis primero. Anota. La Argentina se pone arriba por 9. 22 puntos, 8 rebotes cerca del doble doble. Está jugando muy bien Argentina. Muy bien. Muy sólido y muy disciplinado a la hora de bancarse situaciones como esta, ¿no? Craterol, Pargas, Cox posteado frente a Nicolás. De frente al aro. Muy buena apertura. De largo pasa a Escona. Windy. Chapo. Luis como base. Facundo. Uy, Facundo. Pase de faja. Tiene ganas en serio. Está haciendo un recital. Sí, sí, sí. Es un monólogo. Nicolás. Pumba de la Argentina. Que está jugando un segundo tiempo el equipo de Oveja. All inclusive. Cinco estrellas. A punto de llamar al mozo. A punto. Estaba desconectado de la provítola. Y de repente aparece uno de los fundamentos de por qué evolucionó el juego de la provítola, ¿no? Ese triple de la nada. Sí, hay que cerrar el partido, obviamente. Faltan 7 minutos 33. Pero la muestra de carácter que está dando el equipo era lo que nos preguntábamos, ¿no? Venía de jugar dos grandes partidos. El segundo contra Canadá. Pero eran partidos abiertos. Los partidos donde el rival no imponía un juego físico ni de desgaste. Y hoy ante un rival totalmente diferente Argentina encontrando las soluciones. Como decía Sergio Hernández en ese momento, ¿no? Ya vamos a encontrar el camino. No sé. Seguimos trabajando. A los cinco minutos. A los cinco minutos. Nos tenemos que poner a seis. ¿Está claro? A los cinco minutos. Hay que negarle. Lo ponen a Campasso a su costado. Y están jugando con la provítola. No la tiene que agarrar. ¿La provítola va con la Campasso? No, vos andas con la provítola ahora. Yo no estoy en Campasso. Objetivos cortos, ¿no? Volver otra vez a retomar esa defensa férrea. Pasar de los 12 puntos a los seis. Como menos los próximos dos minutos y medio. Y tratar por el punto de repetir una tendencia. Y es que... Un juego cerrado con marcador, tantedor bajo. 12 puntos es muchísimo, ¿no? Si administra bien Argentina, obviamente que va a llegar al final con buenas posibilidades de cerrarlo bien. Del fondo sale Vargas. 12 arriba de la Argentina todavía con mucho recorrido por delante. Siete minutos veinte. Vargas. Cox. Buena defensa de Chapu. A culminar y sin balón. Siempre Cox. Por atrás pasa la provítola. Miss Match. Defiende Chapu. Windy. Ocho. Siete. Seis segundos. Graterol. Media vuelta. Lanza por fuera. Pelea a Chapu. La gana Garino. Y a... Uy, solo Campasso por allá. Garino. Prepotente. ¡Qué bolas! ¡Arlota! Y la Argentina se pone al frente por 14. Bueno, los primeros puntos de Garino desde el primer cuarto. Y los orígenes, Pepe. La Argentina lo está ganando otra vez. De atrás para adelante. Sí, sí, sí. Volvió a lo que le dio resultado. Graterol. Falta de Garino la tercera. No sé. Es livianita, ¿eh? Porque la cobró al principio. A ver. No, no fue falta. Es que lo que decía antes. Sí, a veces sí, a veces no. Depende cuál es la vara, ¿no? ¿Cuál es la vara con la que se está cobrando? Eso no es una falta. En este partido eso no es una falta. Quizá en otro. Gregory. Cox. Grillito. Siempre desafiante frente a Garino. Anula el pique. Chapu lo hostiga. Uf, entonces eso es falta también, ¿no? Eso es eso. Exacto. Bueno, señores, cuenta con subido de 24. Lo que está defendiendo. La media cancha de Argentina. Con Campasso. Con Garino. Con la prodigua. Y con Nocioni. Madre mía. No, intenso, ¿eh? La verdad, la verdad. Yo creo que se ve sorprendida Venezuela por esta situación. Porque más allá de no haber jugado mal en defensa a la Argentina. Hay una constante presión como haber esperado el momento justo para apretar el acelerador en la presión, ¿no? Y a ver qué dibuja Néstor García, ¿no? Porque algo seguro se tiene en la manga. Una última situación, una zona, una presión. Algo que pueda sacar de ritmo a Argentina, que en este momento se siente muy cómodo. Y como decía Carlos, porque se siente cómodo desde atrás. Entonces, eso le da solidez. Ellos salen a presionarlo mal. La misma moneda allá. La misma moneda vamos a presionar los tipos. Switch, bomb. Acá se presionan. Abro la cancha y lo rompo. No tienen paso de retroceso. Me devuelvo adentro. Falta. Muchís... Muchísimo. 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 Bueno, casi un tiempo muerto que reitera lo de hace un minuto y medio. Lo que pasa es que la Argentina extendió un poco la diferencia, ¿no? Tratar de presionar, sobre todo, sobre Campasso. Tiempo muerto psicológico, ¿no? Sí. Tratando de convencer a esos jugadores de que están en juego. Y que falta mucho todavía. Y que falta mucho, sí. Lo que pasa es que el jugador, a ver, puede comprar el mensaje del entrenador, puede absorber ese intento psicológico de manipular las cabezas para ver el lado positivo, pero enfrente de un rival que está sólido. Sí, sí. Bueno, veíamos, ¿no? Gregori Vargas, 16 puntos en este cuarto. Todavía no ha marcado 0 de 2 en lanzamiento. 6 y medio. Como decía el Che, muchísimo todavía. Corta noción y inflexionantes del tiro, ¿no? Néstor Colmenares empujándolo con su antebrazo derecho. Tercera infracción del 43. Hay un scouting sobre eso, más aún, con este banco de Venezuela. Al falso pick de Nozioni para cortar y el ángulo de pase muy típico de Argentina. Es que no sabés cuándo lo hace. Yo no sé si no hay una falta ahí de Nozioni también apoyándose en Cox, ¿no? Para generar ese pick. Bueno, a la Argentina le quedan 10 segundos. Muchísimo, de hecho. Mirá, 17-2. Desde que faltaba 1-20 en el tercer cuarto. O sea, en los últimos 4 o 5 minutos. Nico. La provitra. 7, 6, 5. Crossover. Nicolás. Por las barbas de la provítola. Sí, golazo porque la defensa era muy buena, ¿eh? Estaba enfrente de él. La tuvo que tirar con mucho más arco de lo normal. Esos no son puntos de base. Esos son puntos de dos anotadores. Correcto. Por las barbas de la provítola. Cubillán. Falta sin balón. Me parece que de campazo, ¿eh? Que otra vez encima la marca para tratar de pasar por el medio, que es lo lógico. La tercera infracción para el número 7. Que insisto, ¿eh? 27 minutos casi jugó Campazo en el partido. Perdón. 29 minutos y medio. Néstor. Cubillán. Corto. Box out de Mainoldi. Bien Mainoldi, ¿eh? Fajándose. Ganando la pintura. Falta técnica la provítora. No. Achapu por los codos. Ah. Por abrir los codos a la hora de rebotear. Y uno tiene que reaccionar porque... A ver, es discutible, pero lo mismo, y es un repetitivo, ¿no? Pero a la hora de marcar una línea hay veces que el jugador se confunde. A ver. Porque se está jugando a un nivel de intensidad tan alto que, de repente, abrir los codos para proteger la pelota es parte de este juego. Quizá no de una Argentina-Canadá donde se juega un partido abierto, pero es parte de este juego. Claramente, el proteger la pelota como lo hizo Chapo. Sí. Sí, no me pareció, bueno, desinterpretación, ¿no? Del costado repone. Grisito Vargas. Colmenares. Pargas. Agresivo el aro. Mano derecha. Linda definición. Arota. Venezuela se puña a 13. Bueno, tres puntos de regalo que pueden ser psicológicamente importantes, ¿no? La provítula. Facundo está internado, ¿no? En la esquina. Sí. Sin aire. Nicolás. Falta. Ahora. Descansa Facundo que se va como dos sin el control de la pelota para tomar aire y te agarra la provítula inspirada. Bueno. Otra más de Colmenares, ¿eh? La cuarta. Haciendo buen uso del pick and roll, ¿no? No hay que abusar tampoco. Ya lo vivimos contra Canadá, si no me equivoco, ¿no? Ese pick and roll excesivo del centro de cancha, reteniendo demasiado el balón. Todavía falta muchísimo. Son cinco minutos y medio prácticamente. Escola a la cancha por noción, ¿eh? Nico. 5'20". Pantalla de Luis. Cae. Escola. Dos pasos. Doble salto. Impecable corrección de tiro en el salto de Ruiz. Perfecto. Cubillán. Vargas. Ruiz. Cox. Cox. Ruiz a la esquina. Bien, Ruiz. Bien, Nene. Pumba de Venezuela. Ruiz defendió. Perfecto corrigiendo el tiro Escola. Atacó mejor todavía, señores. El conjunto venezolano se pone a 13. Otro partido, ¿eh? Otro partido. A 10 nada más. A 10, claro. No sé restar. Pasa Facundo a no abusar del pick. Central. Cubillán. Cox. Y si baja la decena, el juego es otro. Cox tanto la picó que la terminó perdiendo. Escola, Facundo y pausa. Capazo. Cuatro y medio. Hay que mover el balón, ¿eh? Hay que salir de ese pick central y generar cuatro o cinco pases. Nicolás Mainoldi en tu salsa. Cero de cuatro leo hoy, ¿no? Sí. Cero de tres tengo. Oveja pidió timeout. Con Pepe. Los viernes. Antes de la liga. Para Argentina. Cubillán. Javinger. Javinger Vargas. ¡Ah! La de Spuruba tiró. ¡Qué ganchito! Parece genial, se lo cree, ¿no? No te puedo creer el gancho que metió con falta Javinger Vargas. ¿Y en qué momento para Venezuela, señores? El conjunto del Che se pone a ocho, va a la línea y el tiempo muerto. Extrañamente ha jugado poco Javinger Vargas, ¿eh? Porque había tenido buenas prestaciones en el torneo. Colmenares no tuvo su partido. Se fue con cinco faltas. Y ahora aparece en el cierre. El partido está ahí todavía, ¿eh? Sí. Un abuso del pick and roll central. Me parece que se quedó sin juego Argentina, confiando demasiado en esa situación. El que hizo recién, el que hizo de la bandeja recién. ¿Qué se va a tirar? De. Atrás. Si nosotros en algún momento tenemos que recibir una bandeja o un tiro ahí, no tres puntos ahora, hermano. Se cierran al pedo con los tiradores. Si Luis tiene que cambiar porque es un pick and roll de último cinco, cambien de verdad. El chiquito vaya con el grande, no lo dejes solo. Pero cada vez que Luis tiene que solucionar un problema, acá queda un agujero así. Sin cantarla, libre de transición, cinco bajo para Luis. Bueno, la Argentina llegó a tener máxima de 16. El parcial es de 8-0, puede ser 9-0 si convierte en libre. Y están en el nivel que pedía Néstor García, ¿no? Ese de volver al partido, quedar en menos de 10. En este caso, poder acercarse a solo 7 puntos, cuando restan todavía tarnos 4-0-6. Mañana, señores, atentos a la pantalla de Direct TV Sports. Día libre del Preolímpico aquí en México. Pero en Europa empieza la acción con dos boletos en juego para Río 2016. Con España y con Serbia. Y por esta pantalla, obviamente. 6-10, 1.6-10. A la 1 de la tarde, España con Serbia. Convirtió el libre de Javinger Vargas. 3 puntos para él. Y Venezuela a 7. La provítula. Chapo. Campazo. Apostearlo a Escola. Tomá y resolvé. Luis. Espalda contra pecho. Buena defensa. Ruba a Venezuela y corre. Javinger. Qué buen balance. Garino, la verdad, nene. La verdad, tu compromiso. Gran recupero porque... Gran marca de Javinger, ¿no? Sí. Sí, las dos cosas. Dos buenas acciones defensivas. Del fondo repone Super Ratón. Javinger. Cubillán. Resbala la provítula. Apertura y a casa. ¡Cou, Cou! ¡Cou, Cou! Mucho mérito de Venezuela, ¿eh? Sí, sí, totalmente. Está en partido. Fue esa situación de noción y con la falta técnica. A partir de así empezó a sumar Venezuela. Es cola turísima buena. De hecho, para que no sea doble y falta. Así se da una infracción para que no sea doble y falta. Señores, a la línea del conjunto argentino. Estos tres puntos de regalo terminan revitalizando a Venezuela. Que se gana por mérito propio y por defensa, ¿no? Hay jugadas que cambian, ¿no? Porque eso era 15 puntos. Dos, rebote de Argentina, una posición larga. 16 y pelota. 16. Y se acababa el juego, ¿no? Se cerraba. Y de repente... Parcial de 2-0 para Venezuela. Y los libres de Escola, los últimos dos convertidos. Tres a dos. Y qué minutos para Deck, ¿no? Para jugar, para cerrar un juego. La confianza de ponerlo a Deck en la cancha viene sobre todo de la solidez defensiva que ha dado muestra, ¿no? Y adelante obviamente que sabe lo que hacer. El segundo para Escola. Adentro. Punto para el conjunto argentino. Argentina con tres defensores temperamentales al palo. Deck, Garino, Nozioni. Mirá Chapu con Javinger. Y Campasso. Javinger. Vargas. Cubillán. Qué juego. Gregory. Va cayendo Ruiz. Gregory Vargas. Dos pasos por tres. Buena defensa de Chapu. Corre, corre. ¡Uy, Facundo! Cubillán. ¡Chapu! ¿Vos le dices esto? Ah, el trompadón de Javinger a Chapu. Y es una buena falta porque si no, Argentina corría con ventaja numérica. Sí. Y la defensa fue de Garino, ¿eh? El uno contra uno lo aguancó Garino. Muy, pero muy bien con Vargas. Jugadas que ganan partidos. Bueno, Nozioni. 6, 8, 6, 2. Todavía. Eternos 3 minutos, 3 segundos. Chapu. Primera vez que va a la línea libre hoy. 17 puntos para Nozioni. Y además suma 7 rebotes. Escola al límite del doble doble, 24 y 9. ¿24 Escola? Entre los 2, 41 de los 69 de la Argentina. Y da el segundo para Nozioni. Respira profundo. Concentración. Lanza. Arota. Argentina trepa 70 y saca 8. Grillo. Grigori. Corto a Cubillán. Grillo. Pargas. Cubillán. Havinger por allá. Ruiz al pick central. Davide. Retrocede. Buena defensa de Campazo. José Vargas queda corto. Muy sólida la defensa argentina del 5 contra 5. Y Dedek punteándole el tiro perfecto a Vargas, que ese tiro lo tiene acostumbrado. Campazo. Dos y medio. Facundo. Le está diciendo que se apoya el brazo y tiene razón. Facundo. Sube Luis. Campazo. Ampop. Rola Escola. Al aro. Corto. Tec. Gran rebote de él. Se lo roba. ¿A salto? Era a salto le dio. La verdad que no me pareció. Para mí no fue. Era pelota para Venezuela. Pero claro, es pelota para Venezuela. Primero que nunca hubo tiempo de contacto entre los dos jugadores como para que fuera salto. Lo último puede ser caminar, falta. ¿Ves? No llega el contacto. No, no. No tuvo control de la situación porque estaba con la pelota, pero en el aire todavía. Cuando cae ya, ahí se la recupera. Es que en ningún momento se disputaron la pelota, los dos. Exacto. Más de uno o dos segundos. Y está muy bueno que Reinaldo Mercedes se dio cuenta automáticamente y corrigió la acción. Ahora rápido. Bueno, ahí está la situación que planteaba Campasso respecto de que se estaba apoyando, ¿no? Bueno, ahí lo soltó. Pero bueno, es una lucha desde el arranque del partido entre ambos, ¿eh? Qué buen duelo, la verdad. Para uno o para otro, ¿eh? Lo de Venezuela ha sido muy bueno. Claro, ese pasaje es el que lo termina condenando a esta diferencia de 8 abajo. Del costado le pone Vargas. Gregory, 2'15", 8. La diferencia para Argentina. Venezuela obligado a meter puntos en esta. Ahora, Gregory Vargas picado, Rímano Zurda por fuera. Gregory, y no sé si nos va a falta de Garita. Nota. Venezuela se pone a 6. Y del fondo sale Argentina. Cuánta concentración de Gregory Vargas para tomar ese rebote ofensivo, ¿eh? Y aprecio en la mitad de cancha para adelante, la binotinta. Tec. Ojo, Gabriel. Carino. Garita. ¡Oh! ¡What the fuck! Todos los espacios del mundo, insolente, provocador, valiente. La vuelca, la Argentina al frente por 8. Qué barba, ¿eh? Qué determinación porque vio el espacio, además. Vargas. Buen pase picado. Ángulo de pase, Vargas. Ideal. Hay talento, ¿eh? Qué buen partido. Campazo. Minuto y medio. Qué juegazo. Son dos posesiones nada más, ¿eh? Está el partido todavía. Facundo. 7, 2, 6, 6. Tal vez los puntos del partido. Y si hay bomba, es quiebre. Mirá, mirá lo que es eso. Facundo. Cambio defensivo. Luis con ventaja. Scola. 3, 2. Buena defensa. Y a correr Javinger. Sale Vargas. Gregory. A señores, muchachos. Pausa. Cubillán. Corto. Sí, corto. La pelea a todos por el rebote. Se le va a Dec. El fondo. Sale Venezuela. Ahora se le va a Dec porque fue el grillo Vargas a pelearse el rebote también, ¿eh? Mucho mérito, insisto. Mucha concentración en este momento. Mirá, mirá. Tremenda volcada, Gary. Uf, tremendo. Hoy es una de las pocas veces que me pasa, que me está pasando, ¿eh? Que digo, qué lindo es poder volver a jugar al básquet. No me suele pasar, pero ver un partido de esta calidad, de esta forma, realmente es... Te vuelve el alma al cuerpo. Igual te prefiero acá al lado. Uy, Cox. Mírame largo. Cox. Cubillán. A este no hace falta decírselo. David Roscanota. Venezuela. Trepa 68. Y se pone a 4. Palo y palo y palo, ¿eh? Me encanta. A 4 puntos nada más y restan 56. Golpe a golpe. Piña a piña. Se están destrozando, Venezuela y Argentina. La marca, ¿no? Porque siguen siendo dos posesiones. 50. Campazo. Luis. Uy, ¿a dónde van todos? Escola. Y... Corto. Corto. Escola la pierde, recupera. Nocioni. Mirá vos. Mirá vos. Justito fue. Qué pelota recuperó Escola. Nocioni. Impresionante. Campazo. 35. Tiene que apretar. ¿Tiene que apretar Venezuela? No. No, no le den la falta técnica. Pero no, no le den la falta técnica. Que los jueces no se metan en el partido, señores. Por más que el Banco de Venezuela diga lo que diga, los jueces tienen que mirar para otro lado y que el partido lo definan los jugadores, señores. Un papelón. Absolutamente de acuerdo. Los jugadores están dando, como decíamos, golpe a golpe, palo a palo. No, una pena. Una pena terminar así. No, no. Esto de ser protagonistas por parte de algunos árbitros es un papelón, señores. Semejante partido contando un juego y que un pito pueda definir un partido es un papelón. Nocioni. Nocioni. Adentro el tiro de premio y del costado repone la Argentina. Bueno, siguen siendo dos posesiones. Sí, pero le da 24 segundos a Argentina, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, es una ventaja, un detalle importante. Carino, Chapo. Nocioni. Corta con falta Cubillán. Otra vez Chapo a la línea. 70 a 3 para la Argentina, 68 para Venezuela, con 28 segundos para el cierre. Qué lástima, porque lo desvirtúa el partido, ¿no? Un partido que era... Y no le quita ningún mérito a Argentina, que se lo ha ganado. Totalmente. Ni tampoco a Venezuela, que ha jugado un partido fantástico. Nocioni. La tranquilidad de Chapo, la experiencia, su currículum. En la línea, anota. Irá el segundo para el conjunto argentino. Gran partido de Chapo, ¿eh? Uf. Y si convierte este, son tres posesiones para el argentino. Y me parece... Y Mepa. Pargas. Cubillán. Vuele, corre Cubillán. Pargas, pausa y triple. Pargas. Lo sigue Garino sin foul. Tremendo padricio. Cubillán. Rompe líneas. Perfecto. Cox. Corta y sans acabó la historia. Javinger. Rebote para Vargas. Escola. Falta contra Luis. Va a ganar la Argentina, señores. El conjunto argentino arrastra tres victorias a la próxima fase. Y tiene, sin exagerar, un 90% de etapa semifinal en el bolsillo. Deberá jugar muy mal la Argentina frente a Panamá, Dominicana, Brasil, México o quien sea. El último clasificado del otro grupo para no ganar dos partidos y jugar etapa de semifinal. La verdad, si Sergio Hernández lo planificó a modo de sueño, mejor la primera fase Pepe no le pudo haber salido. Sí, pero aparte con mucha solidez. Porque muchas veces estas situaciones se dan, bueno, ganaste un partido ahí al final, el otro era un tiro. Argentina ha ganado esta primera zona con una solidez tremenda. Solidificando su actuación desde atrás, desde la defensa. Y por eso insistía tanto en este partido. Ver cómo iba a jugar Argentina este partido y lo jugó realmente con mucha, mucha personalidad. Cinco segundos para cerrar la historia. Cubillán, Javinger, fuera de tiempo. No vale, señores. Ha terminado el partido. Ha ganado la Argentina, que créame, lo tenemos frente a los ojos. Lo festeja de una forma muy grande. La Argentina se ha sacado más que un peso de encima, un dolor de cabeza. De su 100, Venezuela ha jugado básicamente el primer tiempo. Y por coraje, por temperamento, por ambición, por hambre. Un cierre de partido a la altura del conflicto. Señores, 77 para la Argentina. Argentina, 68 para Venezuela, que es buen juego. Sí, y hablamos de Argentina y del mérito y de todo lo positivo. Desde que ha empezado este torneo, venía con una preparación dudosa, ¿no? Haciendo muchas pruebas el equipo argentino, gente joven y dando una imagen de mucha solidez. Pero el mérito para Venezuela que lo pone, me parece, jugando a este nivel, como un serio candidato a meterse en ese grupo de semifinales. Es ese cuarto puesto que hoy me parece que Argentina, México y Canadá están un paso adelante. Bien, en zona mixta ya está Pablo Viola con la producción de Fernando Bueninger. Esperando para algunos protagonistas del conjunto argentino. Vamos a ver con quién habla Pablo. Creo que con Luis, ¿no? Sí, ya está Pablo con Luis Escola. Dale Pablo, Luis es todo tuyo. Muy bien, y aquí estamos. Carlos, Pepe, junto con Luis Escola. Partido dificilísimo, muy físico y que terminaron quebrando sobre el cierre. Me imagino la satisfacción, Luis. Sí, buen partido. Jugamos bien, jugamos bien. Ganamos un rival que quería este partido. Nosotros también. Y ahora nos vamos a la otra ronda con tres partidos. Bien, bien. Falta mucho, pero bien. Clave, buen básquetbol. Tener paciencia en el momento justo porque en la primera mitad se los pedí a Sergio Hernández y me parece que la concentración, ¿no? Bueno, nosotros no vamos a ganar todos los partidos por 10. De hecho, no ganamos ninguno de los difíciles por 10. Van a ser partidos así, cerrados. Vamos a perder algún partido muy difícil, ganar 10 partidos seguidos. Casi imposible, no lo vi nunca yo. Pero no importa. Lo importante es que sumamos, que nos metimos en la segunda ronda muy bien. Muchas cosas positivas y marcamos una tendencia. O sea, está bastante clara la tendencia de que somos competitivos, de que podemos ganar a cualquiera y que tenemos chances. Y qué importante el arrastre de tres victorias y ninguna derrota, porque se vienen cuatro partidos difíciles, pero bueno, hay que lograr una de las primeras cuatro plazas para semis. Sí, se vienen cuatro partidos difíciles, pero ya es otra cosa, ya es otra cosa. Ya nos permite... Vamos a ver que eligen México. No sé si elijimos nosotros o México, pero si jugamos por ahí con el cuarto del otro grupo, bueno, hay un día libre mañana. Es decir, hay muchas cosas positivas de haber ganado hoy. Positivo también lo de Venezuela, ¿no? ¿Fue el partido más físico de todos que tuvieron hasta el momento? Venezuela juega bien al básquet. Le ganaba a Puerto Rico muy bien. No tuvieron un buen partido contra Canadá, pero apostaban en este partido y jugaron bien. Es un equipo que juega con 69 puntos de promedio y ahí está. Hoy son 68. Nosotros jugamos a 90 y ahí está el equipo. Ellos permiten 67. Ahí estuvo la diferencia. Nos bajaron el score, pero es muy difícil que nosotros hagamos menos de 70 puntos y ahí nos llevamos el partido. No va a ser fácil. Si tenemos que volver a jugar con Venezuela, no va a ser fácil. Como lo mismo no va a ser fácil ninguno que te toque en semifinales. Es decir, que entramos en semifinales todavía no estamos. Luis, muchísimas gracias. Felicitaciones. Muy bien, lo ha pasado Luis Escola. Entonces, el capitán, hablando de lo importante y se podía ver en el rostro la satisfacción, el esfuerzo físico y esto habla de lo difícil que fue Venezuela porque creo que la victoria contra Canadá fue elaborada, pero a partir de la experiencia de la Argentina, de jugadores como Escola y Nocieni principalmente. Pero este partido se jugó con mucha garra, ¿no? Recién quebrándolo en ese pequeño espacio que se abrió sobre el cierre del tercer cuarto y el arranque del último segmento, ¿no? Esa posibilidad que tuvo la Argentina de redondear una diferencia superior a 10, después manejar el resultado ante el embate del conjunto venezolano y terminar sellándolo en estos últimos segundos del partido. El partido fue extremadamente fantástico. Nosotros vamos a tratar de, bueno, conversar con otro de los protagonistas aquí en el encuentro, a ver si tenemos la chance. Vení, sumate, Andrés. Chapo nos dio una vez más. Felicitaciones por el partido de hoy. Recién lo hablábamos con Luis Escola, ¿no? Creo que fue la experiencia más física que tuvieron por el momento en el torneo y fíjate vos cómo lo terminaron definiendo los últimos segundos. ¿Cómo estás? Bien, bien. Sí, la verdad que fue uno de los partidos más duros físicamente. Creo que Venezuela nos hizo un juego de roce, obviamente, como sabíamos que iba a pasar. Y bueno, por suerte pudimos cerrarlo bien, pudimos controlar un poco el tercer cuarto. Después ya cerramos mucho mejor el final, ¿no? Pero bueno, nos quedamos con eso de que al final peligramos el partido sabiendo que habíamos sacado 16 puntos. Pero bueno, es normal en un equipo como Venezuela, que tiene mucho carácter y siempre empujan para adelante, ¿no? Sergio, en algún momento de la primera mitad, les pedía tranquilidad porque en algún momento se iba a dar el partido y Venezuela en ese momento parecía estar controlando, ¿no? Más allá de que la diferencia no era tal. ¿Sintieron que esa fue una de las claves? Yo pienso que sí. No perdimos nunca el control sabiendo que en el primer tiempo jugamos a su ritmo y jugamos al juego que ellos querían. En el segundo tiempo, realmente, salvo el principio del tercer cuarto, después empezamos a jugar a nuestro juego. Y eso fue cuando se le complicó a Venezuela, ¿no? Cuando empezamos a jugar más rápido, a levantar el tiempo del juego, empezamos a defender más duro y creo que eso fue lo que nos dio el triunfo. Y una de las cosas importantes también, pasar con un arrastre de 3-0 porque la Argentina, como todos los equipos, quieren lograr ese lugar entre los cuatro primeros para estar en semifinales. Sí, nuestro primer objetivo, sinceramente y real, es entrar en semifinales como podemos hacerlo si hacemos bien las cosas. Después veremos si podemos seguir luchando para arriba, pero yo creo que el objetivo es estar entre los cinco primeros y creo que vamos por buen camino. Estamos contentos porque, como decía anteriormente, los chicos han dado un paso adelante muy grande. Sinceramente se están sintiendo cada vez más protagonistas. Y creo que eso nos viene muy bien. Nos viene muy bien porque hay que ser realistas. Entonces, tenemos una edad que necesitamos el empuje de los jóvenes y creo que ellos están perfectos. Andrés, muchas gracias, felicitaciones. Gracias a vos, hasta luego. Muy bien, ha pasado el Chapo Unocion y también. Vamos a ver si tenemos la posibilidad de hablar. Creo yo, y coinciden en esto tanto Carlos como Pepe, la chance de tener a Patricio Garino, una de las figuras, pero además una figura que además está potenciando lo que tiene que ser para la Argentina el hecho de bajar la edad y de tener nuevos jugadores para el futuro. Patricio, felicitaciones primero. Un partido desde el arranque, muy concentrado, de todo el equipo, pero además durísimo en ese primer pasaje y que después terminaron quebrando sobre el cierre. La verdad que sí. Éramos conscientes de que Venezuela era el mejor defensor de nuestro grupo. Dejó a los tres equipos en un promedio de sesenta y pico de puntos y sabíamos que iba a ser un partido muy trabado, pero con la paciencia y el correr de los minutos supimos sacar nuestra diferencia. Tuvimos la posibilidad de hablar en La Plata y decíamos cuántos atributos, sobre todo desde los defensivos, que le dabas a la Argentina, pero la lectura de juegos que has tenido en los últimos partidos y la lectura de juegos en situaciones en las cuales se creaban espacios, como la última volcada, cruzando toda la cancha, me parece que eso también es muy importante y también te debe generar confianza. La verdad que sí. Yo vine a este equipo con una sensación de un rol muy defensivo. Venía a estar al 100% en la parte de atrás de la cancha, pero la verdad que me estoy sintiendo muy cómodo. Se me ha abierto este rol. Cada espacio que encuentro lo uso para anotar y la verdad que me siento muy cómodo y la confianza ha sigo creciendo día a día, gracias a Dios. Pasaporte a la segunda fase, con tres victorias, con ninguna derrota. Se vienen cuatro duros rivales después de un día de descanso, pero lo importante y lo que todos están añorando es la posibilidad de llegar a las semifinales, ¿no? Con lo cual ese 3-0 los deja un poco más cerca. Obviamente, el 3-0 es muy importante para nosotros. Es el objetivo que íbamos buscando. La verdad que entrar a una semifinal sería una alegría increíble. Vamos a trabajar muy duro para llegar hasta ahí. Patricio, muchísimas gracias. Felicitaciones una vez más a descansar. Muchas gracias. Muy bien, ha pasado Patricio Garino. Y, bueno, vamos a tratar de aguardar para ver si encontramos algún protagonista más. Por supuesto, enseguida vamos a retomar, tanto con Pepe como con Carlos, la chance de poder sellar lo que fue una transmisión también fantástica. Bueno, tenemos la chance de tener a Gregory Vargas. Bueno, cerquita entonces. Felicitaciones, Gregory. El partido fue fantástico. Yo sé que la derrota los debe haber dejado un poco concernados porque pelearon muy bien el partido. Quizás un lapso de desconcentración entre el cierre del tercer cuarto y el arranque del último. Pero se deben ir satisfechos porque le hicieron un buen duelo a una Argentina que pasa a la segunda fase con récord de 3-0. Mira, bueno, lamentablemente satisfechos no nos vamos porque aunque tuvimos un buen juego no logramos la victoria y uno cuando pierde uno no nos va satisfecho. Pero bueno, eso quiere decir que estamos en el camino. Jugamos bastante baloncetos. A gente tiene un equipo que sabe jugar muy bien. Si cometemos errores ellos saben capitalizarlo. Tuvimos, como tú lo dijiste, tuvimos un lapso de concentración y ellos supieron capitalizarlo, correr la cancha, tomar tiros abiertos. Y de verdad ahí pudieron abrir un poco el juego, mantener el marcador. Pero eso no sirve la experiencia. No sirve la experiencia por lo que viene es lo mejor, la segunda ronda. Y tenemos que ir todo por el todo y tratando de minimizar esos errores para buscar la explicación. Fue un duelo muy físico desde el arranque y ustedes tenían una alternativa que les jugaba en contra. Venían de dos partidos consecutivos contra Puerto Rico y contra Canadá. También muy difíciles para ustedes que pudieron por lo menos ganar el primero de ellos. Mientras que la Argentina venía de una jornada de descanso y de un partido ante Cuba con todo definido. ¿Crees que la condición física también pudo haber favorecido sobre el cierre a la Argentina por este pasaje de las últimas dos jornadas? Mira, sí, un poco. O sea, la persona nos pegó un poco porque ayer tuvimos un juego bastante intenso contra Canadá y ayer en el regreso del hotel nos agarró demasiado tráfico y de hecho llegamos al hotel a las once y media mientras comíamos. Descansábamos muy tarde por el hecho de la comida y todo eso. Pero igual independientemente no es excusa. O sea, salimos a ver todo. Como te dije, jugamos con un gran equipo y de verdad tenemos que pasar la página. Independientemente cuando ganamos pasamos la página y cuando perdemos tenemos que hacerlo también porque esta ronda tenemos que dar todo por el todo. Lo hablamos durante la transmisión. Venezuela, más allá de la ausencia de figuras importantes tiene la posibilidad de disponer de once jugadores dentro de la rotación y creo yo que los titulares también se ven muy apoyados por el banco de suplentes que siempre sacan soluciones y eso creo que también es uno de los secretos para mantener la competitividad. Se viene una segunda fase también muy difícil pero me parece que Venezuela tiene con qué afrontarla. Mira, sí, tenemos con qué. Tenemos un gran equipo. Este equipo es un equipo donde no importa el que comience es el que termina. Todos estamos enfocados. Todos queremos un granito de arena y eso es bastante bueno porque todos estamos en el camino que es. Ya hablamos ahorita en la mitad de la cancha. Dijimos que, bueno, que ya pasó lo malo. Ahora tenemos que ir enfocando a lo que viene. No nos vamos a decaer. No nos vamos a expandir. Solamente nos vamos a unir más. Nos vamos a motivar más porque esta ronda sí tenemos que dar todo por el todo. Gregory, un día de descanso y después cuatro partidos que son cuatro finales a descansar, ¿eh? Mira, muchas gracias y esperemos que este es la mayoría de la suerte para nosotros. Bueno, muchísimas gracias. Ha pasado entonces y además le agradecemos fundamentalmente porque hay que tener en cuenta que viene de una derrota, ¿no? Tratar de, bueno, hablar sobre todo en un momento de consternación. Decíamos, felicitaciones por lo que dio el equipo. Por supuesto que debe estar consternado por esta caída del equipo de Venezuela que insistimos. Más allá de pasar con un récord de uno o dos, hay que verlo desde el lado positivo. Venezuela tiene atributos, tiene ausencias muy importantes. Uno, por supuesto, puede hablar de todo lo hecho durante los torneos anteriores, quizás con mejores figuras, quizás con un equipo mejor preparado, pero esta formación que ha encontrado Néstor García, corrigiendo esos lazos de concentración, me parece que a futuro y en el futuro corto, dentro de los próximos cuatro o cinco días, puede llegar a dar muy buenas satisfacciones. Hay que pelear cada uno de los partidos teniendo en cuenta que hay equipos buenos también en la otra zona, pero también equipos a los cuales ese rigor físico les puede llegar a pesar sobre todo en una definición cerrada. Estamos aguardando un segundo más a ver si tenemos la chance de hablar con otra de las grandes figuras que ha tenido el partido, lo tenemos acá a nuestro lado, a Facundo Campasso, por supuesto, una tarea inolvidable. Muchas veces cuando uno no tiene la posibilidad de ver un partido, destaca lo que dicen los números en una planilla estadística y dentro de esos números se basan los puntos y posteriormente las asistencias en los rebotes. Bueno, lo de Facundo Campasso no tiene que ver ni siquiera con esos tres apartados. Su defensa inicial fue lo que llevó al seleccionado argentino a mantener sobre todo momentos importantes. Facundo, no te vayas. Bueno, por acá, por acá, por este lado. Si no te vas a cruzar en cámara, Facundo, anda por allá, anda por allá. No, dice cruzó en cámara nomás. Felicitaciones, ha sido un partido sencillamente fantástico y me imagino la satisfacción que debes tener. El otro día hablamos de la condición física, del aire. Hoy no te pasó nada en el pie, el aire lo tuviste, jugaste un partido de atrás para adelante porque no tiene que ver esto solo con los puntos o las asistencias, tiene que ver también con la defensa y hoy creo que te vas muy satisfecho. Nos vamos muy satisfechos. Creo que hay cosas, como decía recién, hay cosas que no se negocian, que no salen a estadística tampoco, que por ejemplo, no sé, la intensidad, ver la cara, no sé, a Garino, que se va a comer a cualquiera que se cruce, a D, que se va a comer a cualquiera que se cruce, la roba y la vuelca, que se levante el banco, esas cosas creo que son las que no salen las estadísticas y a nosotros nos levantan, nos motivan y nos hacen tener los objetivos bien claros. El rigor físico se puede notar un poco en tu mismo cuerpo también y ya empieza, bueno, Carlos Altamirano tratando de incorporar, ¿por qué no te incorporas a hacer alguna pregunta? Si no, si no te va a mirar a vos y así directamente le podés hacer alguna pregunta. Decía, el rigor físico que tuvo el partido, me parece que no lo sintieron antes, ¿no? Durante el encuentro. Perdón. Sí, te reís y es lógico, pero bueno, es así, ya lo conocés. Nada, creo que acá lo físico, creo que más importante era lo táctico, ellos jugaban, no te prestaban mucho la bola y se consumían mucho en el ataque los 24 segundos. Bueno, acá el ganaba el que ponía el mejor ritmo, el que marcaba la mejor identidad y lo pudimos conseguir. Carlos, no, para despedirlo, ¿qué onda a la cama con Foucault o con Pablo Viola? Perdón. ¿La hacemos? Me la tiene que remar, Yo te remo todo. Y quien les habla, Fermín Pérez Jr., será hasta la próxima transmisión. Estén pendientes de nuestras promociones, Venezuela sigue en el torneo preolímpico, clasificatorio para los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, todos bajo la producción ejecutiva de María Alexandra Azar. Pásenla bien y muy buenas tardes. Pásenla bien ¡Gracias! 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 ¡Gracias!